¿Cómo andan Julio, Fernando? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas noches. Y bueno, nochecita fresquita, estamos viendo una mezcla que tienen a esta hora de clase 93-94, de escuelita. ¿Y por qué queríamos hacer foco ahí? Justamente porque decíamos, el cuti empezó en este lugar, en esta cuna de campeones, le podemos decir ahora, ya era cuna de campeones de San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, cuna de campeones de la Copa América, como bien aclaraba Fernando. Fernando, ¿habrá alguno de esos que tenemos atrás que pinte como el cuti? No lo sabemos, vendremos de acá unos años, pero la verdad que, te digo, el club está revolucionado, la comisión directiva plena está revolucionada, está todo el mundo por acá, secretario tesorero, hay algunos que andan haciendo unas cuentas, que dicen, bueno, viendo, pero la alegría es muy, muy grande. Entonces, Enrique Ricolás, bueno, imagino que muy contento, si pudiera sacarse el barbijo, la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? ¿Lo saco el barbijo? No, tranquilo. Felicitaciones. Gracias, gracias, pero las felicitaciones no solamente para mí, sino para todo un equipo que trabaja, desde la comisión directiva, los papás, los chicos que le ponen esfuerzo, los cuerpos técnicos, este es el esfuerzo de un conjunto. ¿Hace cuánto que tomaste la presidencia del club, Enrique? Hace aproximadamente 15 años. 15 años, digamos. Lo tomamos en una situación muy difícil, muy difícil del club, en donde estaba a punto de quedar a Céfalo, y no quedaba otra alternativa, y bueno, comenzamos a remarla, a remarla, a remarla, y hemos llegado hasta acá. Y han salido, ustedes me decían fuera del micrófono, muchas glorias, pero obviamente que hoy tienen inflado el pecho por este nuevo campeón que tienen, el cuti, ¿no? Así es, así es. Este es un momento que va a quedar registrado en la historia de San Lorenzo. Santiago, secretario, bueno, obviamente que la alegría, y también viendo qué pasa, porque bueno, están los derechos formativos del cuti, digamos, de su pase por Italia, de su posible pase a Inglaterra, la verdad que eso ilusiona y mucho en el club, ¿no? Sí, por supuesto, porque esto nos abre un abanico de posibilidades para poder invertir dinero en el club, un club carenciado como el nuestro, y poder realmente hacer algo, una figura sustentable, para que pueda fomentar el objeto social, que no es otra cosa que el bienestar de todos los chicos. Hacer un club que pueda sostenerse, que pueda generar ingresos, aprovechando esta bonanza que nos ha traído cuti. Sí, porque más de una vez lo hablamos con la gente de los clubes, de los clubes chicos, de los clubes grandes, de los clubes más o menos, pero es, cuti sale uno cada 100, pero después hay un montón de pibes que vienen acá, que juegan, que hacen deporte, que se forman, ¿no? Sí, por supuesto, cuti puede salir uno, pero el club es formativo. Hay muchos chicos que vienen con la ilusión de ser como cuti, pero también van cosechando otros hábitos, disciplina, conducta, esfuerzo. Entonces el chico sale un hombre de bien, producimos hombres de bien y un proyecto educativo dentro de lo que es el deporte. Muchísimas gracias. Lo quiero saludar por último, con esos niñitos atrás, porque hasta el día de hoy, sigue laburando acá, Daniel Tico Ríos, ¿cómo va? Vos lo formaste, vos lo tuviste, uno de los que lo formó el cuti, ¿no? Sí, sí. Entrenador, imagino que, bueno, también te emocionas bastante, ¿no? Imagino lo que habrá sido tu casa, tu televisor el día sábado. Haciendo fuerza por la selección argentina y más que todo por cuti, la familia, de todo, todo un esfuerzo que ha hecho, que hacía la familia para traerlo, para llevarlo. Es uno de los chicos que, como siempre digo en las otras notas, siempre llegaba primero, se iba último. ¿Ya pintaba? Ya pintaba, ya tenía esa característica de juegos que tiene ahora, esa prestancia de ir a buscar la pelota, de ir a buscar el cabeza, siempre le dábamos esa soltura en la cancha, para que fuera a buscar por derecha, por izquierda, que llevara el equipo para adelante, toda esa prestancia y ese toque, esa elegancia la tenía. Lo que él trabajó... Perdón, pero voy a contar, compañero, ese análisis que está haciendo Tico, lo hace con los chicos, viendo los chicos que ustedes veían recién, estos chicos de clase 93, 94... De clase 2013 y 2014 son. Claro. 2013 y 2014. Perdón, que tienen 7, 8 años. 7, 8 años, esa es la edad que él más o menos vino acá. Bueno, después lo viste irse por los clubes, le seguiste el rastro, pero llegó a la selección y el sábado se consagró campeón, ¿no? Sí, sí, una alegría para toda la gente de San Lorenzo y para nosotros todos los formadores que tiene el club. O sea, no solamente es de uno, sino de todos. Totalmente. Enrique, vos conocés mucho la familia, ¿no? Sí, sí, excelente gente, gente humilde, humilde, pero sobre todo los que más recatamos del cuti y de la familia, ese don de gente que tienen. No olvidaron sus orígenes, ellos siempre están presentes, siempre nos acompañan el papá, la mamá, el hermano, Franco, el cuti siempre con un mensajito para los chicos que están en el club, eso es lo que está en la cúspide del fútbol mundial y no se olvida de su club San Lorenzo. Bueno, lo van a, imagino que estará invitado para algún evento próximo acá en el club o no. Pero por supuesto, será un invitado de honor, sí, y un honor para nosotros el día que lo tengamos, el día que inauguremos la obra, lo llamaremos a él para que la inaugure, para que él corte la cinta. Felicitaciones porque ya eran cuna de campeones, pero ahora tienen un campeón más sumado a la gran lista que tiene San Lorenzo. Así es, bueno, como se dice, San Lorenzo produce milagros, de acá salen grandes, grandes campeones, grandes talentos. Felicitaciones a todos, ¿eh? Bueno, me quiero quedar con esa imagen que tengo a mis espaldas, compañero, porque bien lo decíamos y lo charlamos recién con la gente de la comisión. Ustedes lo ven a Tico, entrenador y formador de grandes futbolistas, y está hasta esta hora corrigiéndoles a los pibes, diciéndoles qué hacer, por dónde va la cosa. Y también porque en esos chicos está la tarea que hacen un montón de clubes, un montón de clubes, a los que hay que apoyar, a los que hay que financiar, a los que hay que darle una mano, porque la verdad es una tarea encomiable. Ustedes lo están viendo. Un lunes estamos a las 8, las únicas lucecitas que están prendidas, y está la gente apoyando para que los chicos puedan hacer deporte. Bueno, más allá del cutie campeón, y que ahí pueda haber muchos cuties, hay un montón de chicos que están haciendo deportes, y eso está buenísimo. Ustedes.